Que hay un nota, hay un tío, que es el seguido mío, y el tío cada vez que pongo algo, bueno, si lo pongo en contra de Dalas, de puta madre, ¿vale? Cuando pongo algo en contra de Dalas, de puta madre, 500 retweets, la polla, ¿no? Pero cuando pongo Wismichu en su sitio, ¿no? Y digo algo que es verdad de Wismichu, se ponen a defenderlo, pero bueno, se me está metiendo con su hermano. O sea, se les va la vida, se les va la vida. Si yo digo, pues Wismichu, no sé qué, lo charrulé. Pues esos antiguos, pues ha cambiado, porque eso ya no lo hace, todos tenemos problemas, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Vamos a ver, que me estoy metiendo con un tío de internet que le suda la polla de ustedes. Y yo, pues son como los pambicitos, pero en Wismichu. Y el tío, era un nota, ¿no? Que además, ahora cuando he visto, porque digo, hostia, ¿quién coño es que lo tengo bloqueado, no? Y me he puesto a ver su tele. Veo que le, vamos, que le está comiendo los huevos a Wismichu todos los días, pone Wismichu un tuit, le pone algo bonito, no sé qué. Y a Raimito, y a Raimito, cuidado. He visto que defiende a Raimito. Y lo bloqueé, porque era un puto pesado. Fíjate, tú me conocías ya sus fotos de perfil. Pues yo sé quién es Davos, sé quién es el pollo de YouTube, sé quién es Maribel, Ariel, el Nami, ¿no? Los huevos, pues más o menos sé quiénes soy. Este niño lo conocía nada más, que cada vez que ponía una cosa de Wismichu, venía a tocar los huevos. Venía a tocar los huevos. Yo, pues no me sigas. Pues no me sigas, tío. Es que, es que vamos a ver, tío. Si tú me sigues a mí, baja, ve mi opinión. Y yo voy a opinar lo que me salga de los cojones. Coño ya, tío. Es que me tocáis la polla muchísimo, eh. Me tocáis la polla muchas veces muchísimo. Hay que ser neutral y tú lo eres. Muy coherente con tus ideas y defiendes o atacas a quien sea cuando lo mereces. Aunque a veces no esté de acuerdo contigo, gana siempre lo mejor de ti. A ver, yo hay muchas veces que he apoyado a Wismichu, porque he visto que ha tenido la razón. Pero hay cosas en las que las tiene y hay cosas en las que no. O sea, cuando le estoy comiendo los huevos. Cuando le estoy comiendo los huevos a tu ídolo. De puta madre, ¿no? Cuando le estoy acosando a Dalas, de puta madre, ¿no? Pero si le pongo dos tuits a Wismichu, bueno, bueno. Y es que luego son los mismos que os quejáis de los pambisitos. Cuando tenéis las mismas actitudes. Y a mí no me gustan las... Gracias, Daniel. Gracias, Ariel. A mí no me gustan esas actitudes. Actitud pambisita no me gusta. Ni en el fandom de Wismichu, ni en el fandom de... De Dalas, ni en el fandom de ningún youtuber. Ni conmigo siquiera, ¿sabes? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de que empecé en YouTube tomando latas de cerveza de Cruz Campo? Y ahora me estoy bebiendo un batidito, un yogur líquido en un vasito de la abeja maya. ¿Qué opináis? Porque yo opino que estoy en la última, ¿eh? Me quedan dos telediarios, tío. Es que yo no sé esa mierda de ir a todo el mundo, a Wismichu, a decirle, oh, qué cambio. Yo qué sé, mi hermana ha cambiado a lo mejor, ¿no? Antes era más saborea y ahora más simpática. Y no estoy todavía diciéndole, hay que ver tu cambio, no sé qué. O yo qué sé, o algún colega que tengo, a lo mejor un colega que... Un colega que antes era muy gorfo y ahora no lo es y no me pego todos los días. O sea, oh, tu cambio, que todos los días se nota tu cambio. Eso es como lo que él quiere, que se estigmatice y se le relacione con la palabra cambio. Y están ahí todos los días comiéndole los huevos. Tu cambio, eres un cambiador, eres tremendo, tu cambio... Todos hemos cambiado, pero no estamos todos los días diciéndonos entre nosotros. Lo que pasa es que a él se lo dicen porque es lo que a él le gusta. Que mira, que ya no eres un gilipollas. Que eres un cambiador, la palabra cambio va relacionada contigo. Y a mí es que eso me parece ser un comepolla, todo el mundo que hace eso con él. Tremendo, ¿no? Y cuidado, ¿eh? Porque yo creía que estaba cambiando, pero... Después vemos lo del botellazo, o vemos lo de... Lo de... lo que le hizo a José Micón, ¿no? Hace poco, ¿no? En el torneo del Rubius, vamos, sin ni más leo, que eso hace un mes o dos, ¿no? De lo del torneo del Rubius, ¿no? Reírse de... de la depresión que tuvo, ¿no? Gilipollas, ¿no? Al menos... al menos Wismichu después se disculpó, pero Josemi... Le mandó al carajo. Hombre, por supuesto, Giorgia. Lo mismo que me hizo él, ¿no? Porque yo... Según tenía entendido... Él la tenía toma conmigo. Porque yo un día le hice una crítica, o dos o tres videocriticas... Le pedí perdón, quité los vídeos... Y me mandó al carajo. Ahora, ¿qué pasa? Que si se lo hace José Micón a él, ¿está mal? ¿O cómo? Explicadme eso. Que sí, que te doy la razón en eso. Por eso lo he comentado. Ah, vale. Normal que lo mandara al carajo. Demasiado poco le dijo. Exactamente, que si te está riendo... Es que es un payaso, no hay más historia. Mira, Ariel, muy bien lo que ha puesto. Si te está riendo de un tío que ha tenido una depresión... ¿Eh? Te está riendo de un tío que ha tenido una depresión. Y que su canal murió. Cuando tú, en su día, cuando tenías menos suscriptores que él... Andabas comiéndole los huevos a más no poder. A más no poder. Y ahora, como ha tenido una depresión... Y tuvo que dejar el canal abandonado... Te ríes de él, ¿no? De que su canal está muerto, ¿no? Pero luego... ¡Eh! Que su novia tiene traumas. Por favor. Paralicen el mundo. Paralicen el mundo. Es el peor caso de traumas que he visto en la vida. Hombre, no me toquéis los cojones, ¿eh? Muy bien el pollo de youtuber. Muy bien. Wismichu ha cambiado de cara a la galería. Exactamente. De cara comercial. Se llama eso. De cara comercial. ¿Por qué? Porque Risto Mejide lo puso entre la espada de la pared y le dio hasta en el cielo de la boca. ¿Y cómo salió él? Cuando Risto Mejide... Le hizo ahí en la entrevista el bucaque, ¿no? Se puso en la entrevista a decirle a Risto Mejide, en un programa, en Antena 3 Televisión, que lo estaba viendo todo el mundo, se puso a contar que Rubio le ponía los cuernos a su novia. En la discoteca. Eso, os voy a decir una cosa ya para que os quede claro, de las pollas que se comen aquí en YouTube, ¿vale? De los comepollas que hay, ¿eh? De los comepollas que tiene alrededor. Eso, lo que hizo Wismichu, en un programa de televisión. Hace poco le estábamos dando caña al Jairo Vlog, porque había hecho un vídeo de los cuernos de Salva y de la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Y a mí me parece fatal que haga un vídeo sobre ese tema, ¿no? Eso que hizo Wismichu, en un programa de televisión, que fue hace dos años, ¿eh? Que no fue en el 2013, en el 2012, no, no, fue en el 2016, creo que fue, o 2015. Fue hace nada, fue cuando yo estaba empezando en YouTube. Eso lo hace cualquier otro youtuber y lo meten en la hoguera. Lo meten en la hoguera y está condenado en internet para siempre. Lo que hizo Wismichu, en el programa de Risto Meire, de decir, por toda la puta cara que había visto al Rubius en la discoteca, poniéndole los cuernos a su novia, eso lo hubiera hecho el Dalas y se lo estamos recordando al Dalas hasta el final de sus días. Y no por defender al Dalas, tiene el pelo pringoso. Pero eso lo llega a ser Dalas y se lo estamos recordando toda la vida. Todita la vida. ¿Queda claro? ¿Estamos de acuerdo? Pues así son las cosas y así son las pollas que se comen en internet y en YouTube. ¿Vale? Así son las pollas que se comen en YouTube. Y tenéis a un montón de youtubers, tamaño pequeño, ¿no? Pequeño, mediano, ¿no? De un millón, de medio millón de suscriptores, comiéndole los huevos todos los días, diciéndole, eres el que más cambia de la vida. Eres el que has cambiado, eres la polla, Wismichu, tu cambio se refleja, le das un mensaje a la comunidad muy bueno. Irse todo el mundo a tomar por culo. Pero todo el mundo. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo.